Hoy les vamos a mostrar también esta impresionante imagen. Es un accidente de tráfico ocurrido en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Luego nos contamos qué consecuencias ha tenido y cuántas personas se han visto implicadas. Más asuntos. Espeluznante accidente de tráfico en Ciudad del Cabo. Fuera de control este coche, como ven, invade el carril contrario de una autopista y choca contra otro vehículo. Uno de los pasajeros ha salido de despedido. Es un actor de 27 años que ha muerto en el acto. Otras tres personas, además, han resultado heridas. Fuera de control este coche, como ven, invade el carril contrario de una autopista y choca contra otro vehículo. Uno de los pasajeros ha salido de despedido. Es un actor de 27 años que ha muerto en el acto. Otras tres personas, además, han resultado heridas. Fuera de control este coche, como ven, invade el carril contrario de una autopista y choca contra otro vehículo. Uno de los pasajeros ha salido de despedido. Es un actor de 27 años que ha muerto en el acto. Otras tres personas, además, han resultado heridas.